Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, hoy les traigo un nuevo video que es el que hay en mi maleta, que llevo mi maleta de viaje y esas cosas en veces. Bueno, vamos a comenzar con mi video. Bueno, esta es mi maleta, es gris con rosa y tiene rosa fuerte y aquí tiene como rosa clarita, no sé si te canso nada, tiene de los dos colores. Y el cierre es como rosa y es gris y está feliz circular. Y bueno, acá está el cierre, este es el cierre y cerrar. Lo vamos a abrir y lo primero que se encuentra aquí que vemos son mis tenis. Llevaré unas chanclas por si acaso, por si acaso o no, porque como vamos a la playa y se caló, entonces bueno. Llevaré una crema, que es la que me estoy poniendo ahora, entonces ya lo voy a ir. Bueno, bueno, llevaré una pasa de dientes y mi cequilla. Después para los trajes, bueno, llevaré la ropa interior, ¿no? Unos calcetines y bueno, los lápidos. Y para el primer traje, llevaré esta falda que viene con naranja. Está con esta, todos mis trajes son de pirámide. Con esta rosa que tiene aquí unas florecitas, es muy guanguita, entonces voy a ir a ver cómo va. Después para mi segundo traje va a estar como una faldita, pero morada. Con esta que es de Arizona. Está súper guanguita, pero está como... Para mi tercer traje llevaré esta falda con, es azul con, con puntitos azules claritos. Con esta blusa que trae un muñito amarillo. Y pues son, es como clarito y aquí los puntitos son fuertes, el azul fuerte. Bueno, para mi cuarto traje llevaré... Una blusa morada con, con lentejuelas de Justice. Con este short. Creo que también es de Justice. No, es de Basic Edition. Y es morado. Ahí está, súper guanguita. Y para mi quinto traje, porque nos vamos a quedar cinco. Es esta falda naranja. Que todas las faldas que llevo, o los shorts, o la mayoría llevo faldas. Las llevo, son faldas, pero también al mismo tiempo vienen con shorts y todo, para que no se te vean los colores. Y todo es igual. Vamos a este. Con... Esta que es como la azul. Nada más que un naranja con, bueno, puntos naranjas fuertes y gruntos. Y para, y último, llevaré, pues, mi chino. Y es que ya no lo guardé en la maleta. Y también llevaré, mi pijama. Mi pijama, llevaré mi pijama. Y bueno, esto es todo lo que llevo en mi maleta. Espero que les haya gustado. Acuérdense de darle a like. Comentar abajo qué video quieren que hagan. Y recuerden suscribirse. ¡Adiós! ¡Los quiero!